Maestro, maestro, tócame ya con el fuego divino de tu Espíritu Santo, tócame ya con el fuego divino Le adoras en el problema hermano, dígale, ese es el tema, le adoras en el problema hermano, dígale ¿Cuántos le dan paz de ese Dios hermano? ¿Le adoramos o no? ¿Cuántos le adoramos en el problema? Uno, dos Miramos aquí hermano, dos hombres presos en un calabozo, dice la Biblia Donde su prisión, perdón, era hermano, no una cárcel, hermano de una pared Como en Cherry Road En Cherry Road los presos miran la 270, hermano Y se ponen una ventanita y la ven Ellos estaban en calabozo En calabozo significa que habían 4 o 5 paredes donde ellos estaban metidos Y eso, esos hombres hermano, dice la Biblia, aquí estoy en la palabra, señor dice Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban Hignos a Dios y los presos le oían, amén Eran hombres hermano, con una decisión terrible Yo le quiero decir que adorar a Dios es bueno hermano Pero no solamente cuando todo lo está yendo bien La iglesia está contenta, la iglesia tiene 10 mil dólares en el banco La iglesia tiene economía bien Su apartamento, su celular, todo anda controlado Todo anda bien hermano Y él viene bien gozoso, la iglesia lo mira con un gozo Usted con una cara de alegría hermano Y usted dice, ¿sabe qué? Ahora sí ha llegado la bendición a mi hogar Hermano, pero van a ver, alguna vez va a llegar escasez económica De enfermedades a tu vida Y allí es, quiero verte yo, si es verdad que nosotros amamos a Dios Porque levantar las manos aquí sin problema Pues eso no cuesta hermano ¿Cuántos le alaba, si es para el Señor? ¿Cuántos le alaba? El problema es cuando estamos horcados Cuando el doctor te dice, tu diabetes es número uno Tu cáncer ya está bastante cancelado Ahí, bendecir y alabar a Dios En la pobreza, en la necesidad Pero muchas veces, alabamos a Dios hermano Cuando todo comenta bien Cuando todo me está yendo bien Dice la alabanza Alabar a Dios Pero hay que alabarlo en vez de los problemas Pero la iglesia hermano, estamos al revés Cuando todo nos está saliendo bien Hermano, nosotros pensamos que allí está la solución Yo le quiero decir que un ejército Voy a hablar de un ejército que es terrenal Un ejército terrenal se prepara Lo preparan a la persona para que dispare Hay francos tiradores Hay hombres de alicóptero hermano Que los ponen allá Y al franco tirador le dice Párate, ya lo tiene en la mira Y solo le enseña lo que es una mente Una mano Y le desmaya todos los sentidos al diablo Para que él no siga matando a los soldados Ahora, ¿sabe qué? Porque nosotros La vida dice que somos ejércitos del Señor ¿Cuántos somos ejércitos aquí? No le creo hermano Como si le creyera alabara, bendiciera a Dios Pero usted está muriendo Y aunque se enoje Y hoy dice no, no me importa Y quiere, puede ponerse algo en el oído Pero voy a explicar la palabra Amén hermano Entonces, estos hombres adoraban a Dios hermano Hay personas que alaban a Dios Por un problemita en el hogar Ya están con la cara agachada aquí Un problemita en el hogar Ya están Oh, yo lo quisiera ver Un calabozo de cinco paredes Usted se muere el último día Está preso y se muere hermano Porque somos Ahora lo que hay en las iglesias son plumas Son hermanos como ese algodón Alame Pero no hay esa certeza No hay esa seguridad De estos hombres Ahora cualquier problemita Ya por una gripita No viene el hermano Cara de gente A la iglesia ¿Por qué? Porque no hay vergüenza No hay No hay esa decisión hermano Pero yo lo quisiera ver En medio de estos hombres Cuando Daniel adoraba Allá abajo En medio hermano ¿A qué? En medio de los problemas Allí hermano De rey Habían secuaces Que le mandaban el mensaje Al rey Mira, no te obedeces Pero ese hombre hermano Estaba decidido Ese hombre no le importaba No adoraremos a los baales Usted y yo parece que no adoramos a los baales Pero los vendemos por cualquier cosita Es mentiroso Somos mentirosos hermano Ay, el pastor O al hermano Le dice tantas cosas Y los mentirosos también Ahí dicen que no van al cielo Así que arrepiéntase Y yo también Entonces Esta gente hermano Estaban definidas ¿Usted está definido? ¿Cuántas estamos definidas? Levanta la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce Estamos definidos aquí Doce los vamos a ir al cielo Aquí se ocupan decisiones ¿Cuántas le alaban? Aquí no es Hermano Que porque usted quiere Venir a la iglesia Usted tiene una responsabilidad con Dios No porque usted Diga No, yo voy a ir cuando me empuje la gana Hágalo A mí no me importa Pero cielo, le dudo Porque usted está en desobediencia Dice la Biblia en hebreo Congregado Congregado Diez, veinticinco Congregado Para eso Dios Dijo a este lugar Que estamos rentando aquí Pero hay gente que dice Yo solo voy a ir ¿Y sabe qué? Hay gente que está Tan esclavizada Y Dios me dijo Voy a comenzar Compañía de aquí Va a comenzar a quitar contratos Dios Porque hay gente que ya Afuera Porque estamos tomando más la prioridad De lo que es el hombre Que a Dios Amén ¿Por qué? Porque no estamos definidos Hermano Es cierto Por favor Es un país Es un país Hermano Democrático Seria Seria Aquí no hay juego Vieja Y tú Que estás en este lugar Tú Que estás en internet Tú Estás bien Los problemas Serias Ahí vamos a la iglesia Cuando nos da Es que tengo problemas Pastor Usted no me conoce Pues tampoco Usted me conoce Mi problema Pero yo tampoco Voy a andar Mire yo tengo un Dios Me voy de rodillas Él es el único Que le voy a velar Yo a mí hermano Y lo voy a velar A gente hermano Para que le voy a velar A unos noveleros Yo por favor Que estoy loco yo A su nombre Una cosa Y no es que soy delicado Ni loco Pero yo le voy a velar A Dios hermano Al único Que me va a ayudar A mí Los diáconos Miren hermano Pueden estar más quebrados Que a mí Y les pido oración Más quebrados Me van a dejar a mí Aló Es verdad hermano Díganle Le está hablando el Señor Díganle Y usted que no tiene rodillas Estos a estos Estos estaban orando En medio de problemas En medio de situaciones Caóticas No tenían hermano Hermano No tenían Estaban No tenían la libertad De agarrar la llave del carro Y levantarse Como nosotros Tenemos la irreferencia A la palabra del Señor Que los paramos Como que somos locos En medio del pulco Estas gentes adoraban En medio del problema Es fácil estar en calabozo Sabiendo que solo tengo Un lugarcito allí Para dar vueltas Oh maquita Lama soba Pero nosotros Estamos muriendo Y estando libres La iglesia Un lugarcito adoraban Una iglesia Una iglesia libre Una iglesia victoria Vamos Fíjalo Ay Pero ya no me compongo Yo pastor A mi no me importa Que no te compongas Pero yo te voy a decir La palabra Dios Necesite hermano Que tengamos Agaya Que dice La Biblia Efesios Seis Cinco Diecinueve Dice Efesios Allá está Mira hermano Rápido Está joven Amén Gloria a Dios Que dice Cinco Diecinueve Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos espirituales Cantando y alabando Al Señor En vuestros corazones Amén Con esa alegría La iglesia debe de venir Pero ahí vienen hermano Todo triste Porque ya Tienen accidente hermano La iglesia debe de levantarse La iglesia debe de levantarse De tener victoria Ante en medio del problema En medio del muchince del hogar En medio de lo que venga La iglesia tiene que aprender A glorificar A alabar a Dios Porque esa es la iglesia Que es libre De la fecha Que anda todo el tiempo deprimido Ese necesita Que aceite Necesita ser libre Pero la sangre de Cristo Tiene poder Que Dios reprenda A esos demonios De este lugar Con su poder Y tomó Eso Mahaba Pecadorcito Medioca Que es que te quedó Todo enredado En la Biblia Porque no tienen llamada Tienen miedo Decirle Y yo tengo ni un nervio Decirle a usted Si ande sinvergüenza Le voy a decir Esta gente adoraba A Dios No hay los problemas Usted hermano Unos tres minutos Yo ahí Usted Porque el mensaje Es para mí también Hermano Ya estamos ahí Ay que Ay que Yo un día Voy a venir Con unos lazos Y voy a maniar A usted Todo ahí En la silla Para que se esté Hincado Porque la gente Tiene vergüenza Unos cuatro Parecen aquí Adorando a Dios Y los otros Están allá Hijo del diablo Son Y el que se enoje Repiéntanse No estoy enojado Sino que estoy La verdad Allá están hermanos Así Viéndose de uno A la otra Cállense de su casa Que viene a perder Su tiempo aquí Venga cuando esté Decidido A servir a Dios Bien A entregar su vida A Cristo Alámen Ay mamí Alaba a Dios Aquí no está El pecador Que les vamos a pasar Que solo son Que solo son Señales Esto es loco Hermano Y directo Con Cristo No creo que Hay otra cosa Díganle que entiendan De ese lado No hermano Es la realidad Díganle Estamos sueltos Porque estamos maniados No estamos presos Pero hermano Un ataque Mire Un ayunito Que hagamos todo Y el diablo Empieza a atacar Ay Dios mío Ay predica Que el día Muerte Yo no muero No puedo A mí unos tres días Que desgracia Que autoridad Tenemos nosotros Hermano Sabe que El diablo A mí me tira Le voy a ser sincero Pero yo sé Que el Dios mío Tiene más poder Que él Porque lo venció Él lo quebró Públicamente Yo sé Que tengo lucha Yo sé Yo sé Que puedo predicar Esta linda palabra Tengo enemigo De muerte Pero no importa Voy a seguir Diciendo estas verdades Voy a decirle Al pueblo La verdad Porque el pueblo Se levante Y si no se levanta Tampoco me importa Pero yo le voy a decir La verdad Animales Ya creo que son animales Ya ¿Me entiendes? Y le mejor No hubieran venido Hermano Dígale Te voy bien en la carne Dígale Pero usted está cayendo Dígale A su nombre Cuántos le han ¡Vaya! ¡Aleluya! Si es cierto Miren hermano Los animales Vamos a ir al burro Voy a sacar al burro Dentro en la arca El burro ¿Y cuántos conocen al burro? ¿Cuántos? ¿Levanten la mano? Entendió el burro Que en aquel Que al entrar al arca Él no se iba a morir Allá venía la burra Detrás Y a veces A usted le cae un mensaje Le cae el otro Y siempre aguado ¿Qué es lo que te pasa Gente mediocre? ¡Levantense hombre! ¡Dejen esa divinidad Mediocre que tiene! ¡Oh! ¡Pastorrequero me voy a ir! Si te vas por la palata Bendito sea Que Dios te vaya Se te lleve por buen camino Que no cambie el mensaje Por una gente mediocre Y si mañana viene la silla Le pongo piedra Y le prego a la silla Tal vez ¿Cómo se llama? Las bancas Necesita la palabra de Dios Tal vez eso se convierta En gente hermanos Es puro millonario Vamos a poner Dios ahí Rico en Cristo No estoy hablando de dinero Bien lleno de la gloria de Dios A su nombre Había un pregador Y el Salvador Dice que Ya la gente Cuando comenzó a predicar A él se le fueron todos Y dice que le dijo Señor Pone piedra Dice que le dijo Mi hermano Ponga piedra Y comenzó el pastor A poner piedra Sentados ahí En la piedra En la silla Señor Pone más piedra Ya no la piedra Entonces la gente Por la judicia Dice que el pastor Como no tiene gente Llegó Y de verdad Se le llenó Y dice Y sabe que Cuando fue Y por qué Puesto esas piedras Tal la quitaba La piedra Y se sentaba Uno Tal quitaba La otra piedra Y se sentaba Uno Releñó la iglesia A su nombre Alábele Amén Capítulo 26 Dice Vámonos a la Biblia Y entonces Sobrevino ¿Lo tiene? Lo de Dios Entonces sobrevino De repente Un gran terremoto Pero tal Pero de tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudía Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Libre Por los locos Que estaban ahí ¿Sabes por qué En vez de la iglesia Mantienen Algunos locos De nosotros Oramos ¿Cuántos oramos aquí? Levanten la mano Cuatro ¿Cuántas mujeres Ahora, amén? Entonces cuando nosotros Oramos Por uno Hermano Dios Por dos locos Habió nacimiento De ahí Allí habían Adesinos Matadores Y Dios Por dos Por dos hombres Quiere decir Que por nosotros Este mundo perdido No ha sido consumido Aunque no le guste Al diablo Usted que me está Viendo en internet Por nosotros Los santos No ha sido consumido Esta tierra Por dos Hombre Sacudió Los cimientos De la cárcel Y los hizo pedazos Y los hizo pedazos Hasta que Los abrió todos Dígale ¿Cuánto no puede ser Más contigo Dios? Dígale El que tiene a su lado ¿Cuánto no puede ser Dios, hermano? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios Si están aquí? ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le dan Palmas de Dios? Amén Terrible Hermano Les sacó Les sacudió Los cimientos Dios hace cosas grandes Cuando nosotros Somos un poquito Sinceros A little You go Close A little Close She's a cry Oh, ya lo hiciste Papa Determin' Pero hay veces Bien close Andamos allá Allá Hermano Por Vóltimo Andale Hermano Allá Cerca de Frédine Allá Por Manasa Y Cristo Dice No se quiere Acercar a mí Acercaos a mí Yo me acercaría A vosotros Dice la Biblia A mi hermano A su nombre A Dios No le queda Otra cosa Cuando ve Alguien serio Que quiere Servirle Él mueve Los cimientos Él hace Lo que va a hacer Amén Pero cuando ve A una gente Toda desgraciada Y dentada Dígale Lo está hablando Señor Dígale No te enojes Perverso Dígale No los enojemos Hermano Tenemos la malla Que cuando Dios Lo está hablando Los locos Los hacemos Los conviene Hacernos los sanámbulos Porque hay muchos Sanámbulos En las iglesias No solo aquí Aquí hay los cuartos Amén Pero allá en las otras Hay más Amén Le movió los cimientos ¿Por qué se herida? Mi hermano Éramos de serio Hay que se lo ponen En serio Por una mujercita ¿Qué onda? ¿Le entramos vieja A uno le dice? Yo me caso Le dice Me caso Yo voy a tu casa Le doy tu permiso A tu mamá A mi cuñada Yo voy Le dice Yo no le tengo miedo A tu cuñada Yo le demuestro Que yo soy un viejo De Dios También Y ya cuando se la lleva Se aparecieron los dos Porque hay tanta gente Carnura Cuanto adulterio En la iglesia Por tanta gente Carnura Que tiembra en la carne Pero que Dios Reprenda al diablo En el nombre de Jesús La iglesia Tenemos que vivir En santidad La iglesia No tiene que tener La carne Tantas chorros Y potas Panzonas Que están en otra iglesia Cuídense Cipotilla Envergüenza Amén Es que me gusta Por el caminado Es que gringo Tiene los ojos Ay guay No hermano Aquí no es por apariencia Aquí es que usted Sella firme Dice pacientemente Y dice La vida es por tu fruto Y dice Aquel hombre Dice la palabra de Dios En Mateo Dice Buscar el reino Y su justicia Y todas las cosas Llegarán por añadidura Todo llega Te llega tu esposo Te llega tu casa Te llega todo Pero a su tiempo Hace un hombre El caminado Mira Y cuando acuerde usted O esta cintura De la mujer Los hombres Vamos bien Bien tontos De la cabeza Mira Esta Y esas cinturitas Te van a llevar A un lugar Que sea infierno Es mejor Que en la iglesia Vivamos para Dios Los tiempos Que estamos viviendo Los que están Amacenados Cásense Ya se casó Una pareja Aquí hermano Amén Gloria a Dios Los que están Arrimaditos Ahí Que ya Dejen de estar Arrimados Arreglen su vida Aleluya ¿Qué te importa Pastor? Si me importa Que acabas El infierno Perverso Mire Dios Precaro Medalla Aguada Tuvieron Cinco estadios De estos La hermana La visitaba Que dice Mi hermana ¿Qué ha pasado? La cuñada De la hermana Dina Que han pasado Miles Y miles Diez mil Gente En diecisiete Años De predicar La palabra Quiere decir Que yo fuera Mejor que acá Es Lumen Si les meto El deporte Que estuvieran Pero como aquí Se dice la verdad Somos ralitos Pero no importa Quien le compre La palabra Es mucho llamado Y poquito Los recogidos No importa Haga la cara Como la haga Pero un día Me vas a agradecer Cuando te diga Señor Pasa el bolso De mi Señor En los poquitos Me serviste Pasa 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 Libertad De lo que Al vivo Aquel día Dijo una palabra Y no voy a decir Pero no voy a decir Tu nombre Pero lo voy a decir La mujer Tiene que vestir Como gente Y también Tiene que cuidarse La lengua Porque es verdad Hay gente Que anda Con la falda Larga Y está Larga También Cuidémonos Para Dios Hermano Todo Alma Cuerpo Y espíritu Y el cielo Está abierto Amén hermano Es feo Enseguele las patas A su marido Donde Sinvergüenza Pastor Me voy a ir De la iglesia Me necesitas educación Aquí no ocupa educación Ocupa que sea claro En el mensaje Amén hermano Que tenga Llamado pues Porque aquí Es un loco Que me llamó el Señor Y yo tengo estadística Yo le puedo decir ¿De dónde me llamó el Señor? Y yo le dije Ah pues si lo llamó Al pastor Amén Primero Yo no estoy Para ganar un pueblo Primero No estoy Para ganar un pueblo Que es del Señor Porque usted Es hijo de Dios Que pasa Los pastores Engallen al pueblo Tienen grandes Y la gente Dije El ministerio Está creciendo Y como no van a crecer De caballo De yeguas Metidas Adentro de la iglesia Si allí lo que hay Es puros animales Aquí hay gente de Dios Hay veces A usted le digo Que se arreglen Para que se arreglen Pero aquí hay gente de Dios Aquí el diablo No le guste Amén Ahí que yo le digo Animalita Arregles Irmados Nosotros ¿Cuántos Han subido en caballo? Levanten la mano Yo sí Levanten la mano ¿A cuánto Lo botó el caballo? Levanten la mano A mí me rumbó ¿Sabe por qué Lo botó? Porque el caballo No estaba manso Por eso lo botó Porque comienza Y le hace así Y le hace Cuando acuerda Usted Que esté en el suelo ¿Por qué? Porque el animal No sabe Que jatará Alguien de arriba Pero cuando ya está Bien mancito Jojo Ya Si uno le va Solo le hace Jojo Así es la iglesia La iglesia Tiene que avanzarse Y no como caballo Sino con la palabra Con la palabra Con la palabra Con la palabra Amén Lo obligó Pablo Concila A abrir En los cimientos De la cárcel No le tocó Otra al señor Porque cuando Dios Vira a alguien Que está Bien decidido A él no le toca Otra cosa Sofíita Que darte Lo que estás pidiendo Pero a veces Buscamos primero Lo de aquí Y Dios The last one The last one The last one She's No She's number one For everybody Número uno Jesús En mi vida En my life Cristo tiene que ser El primero Voy a explicar Solo en inglés Amén ¿Sabe por qué? Porque la iglesia De último Jesús Y después Hermano Lo que viene Para suceder De último Jesús Y después Las cosas mías Arrepiéntase Primero Dios Dele palmas Diez para el señor Bueno Porque no se me sigue Enojando Voy a seguir la biblia ¿Qué dice hermano? Hechos 4 31 Vamos a adelantar Porque te me estás Está bien grande ¿Qué dice? Hechos 4 31 Amén Cuando hubieron Orado El lugar en que Estaban congregados Tembló Y todos Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablando Con de nuevo La palabra de Dios No mediocría ¿Me han llamado? Primero se llenaron Y después Hablaban con de nuevo ¿Qué de nuevo? Hablar Ya están durmiendo Ya están durmiendo aquí A su nombre Dele gloria a Dios Y estén esta noche Se llenaron Porque mire hermano El que toca Se le abrirá Una vez estaba en Guatemala Yo le dije Dios Mire Mire señor Le dije Esto está bravo aquí Hermano Yo he pasado En el ministerio Muchas cosas Que yo no ando llorando Pero ni le ando contando Ni le voy a contar Pero yo he pasado Muchas persecuciones Por predicar esta palabra Hay veces Aquí en la iglesia Hay gente Que no le gusta la palabra Ya vienen ¿Sabe por qué vienen? Porque sabe Han ido a visitar Otras iglesitas por ahí Y vienen el mismo carapacho Y dicen Mejor regreso A mi cajoncito Mejor regreso Pero no hermano No te vayas Hombre Aguanta esta palabra Dios va a mover Los cimientos del infierno Va a meter su vida En tu vida Y entonces Va a haber un cristiano En victoria Amén A su nombre Sigámosle 27 Porque quiero entrar En mensaje Dice 27 Y despertando Gloria señor Despertando el carcelero Y viendo abierta Abierta las puertas De la cárcel Sacó la espada Y se iba a matar Pensando que los presos Habían huido Cuando está atacado ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo más fácil que hace? ¿Cuál es lo más fácil Para nosotros? Me voy al mundo Dice Este hombre Lo que estaba haciendo Dijo Me arranco la cabeza Que siempre me la van a arrancar Miren que desgracia mental De este pobre carcelero ¿Sí o no? Más Jesús le tenía preparado Otra cosa Vamos a entrar a la Biblia Entonces El carcelero Estaba abatido Miren hermano La gente que se va a matar Es porque está Está tronada Ya no hay solución Pero el que tiene solución Dice Yo le voy a hablar al pastor No me quiero ir al mundo ¿Sí o no? Le voy a hablar a alguien De la iglesia Que me ayude Pero los otros no hermano ¿Qué hacen? Allá lo agarra el diablo Los hace pedazos Y ya vienen todos Sin un ojo Sin un pie Vienen con corte Que bueno es Dios ¿Verdad? Porque te ama Perverso Como no quisimos Escuchar a la buena Entonces viene con una gran corte Aquí Y hermano Ya viene Uy si le voy a servir Al señor pastor Ya con cinco mil dólares Rampados Adentro de la cabeza Que terrible somos Los seres humanos Firmámosle ya hermano Ya Díganle Firmámosle ya Señor Díganle Amén Aleluya Pasó rendero Y nos vamos a cambiar El mensaje Yo no me puedo cambiar Porque ya está aquí El carcelero Se iba a matar su vida Porque estaba derribado Díganle Así como estamos nosotros Díganle ¿No tiene oro de tocarlo? Díganle Así como estamos nosotros ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque hay veces El problemita Si es chiquito Y usted Ya sale Todo embombado De la iglesia Porque anda Allá inflado Hermano Como es el globo Terrestre Ya de ahí arriba Ya de ahí arriba Hermano Ya queda una gente Grande Así le pasa A cristianito Que cuando acuerda Porque Dios baja Hermano Al más grande Hay explicadorcito Hermano Que solo se quedó El puro traje Este Ya se Se recuerda Antes Tenía lengua Pero estaba con autoridad Y yo Me escucho Los mensajes Y todo seco Porque se tiró El gorro El mismo Aquí toda la gloria Y la honra Del rey Y de reyes Y señor De señores Amén hermanos Entonces A Dios No le queda más Primero Hace un trabajo Con el carcelero Segundo Primero Quiere sacar a Pablo Y así Segundo Quiere salvar a un carcelero Que terrible Dios ¿Verdad? Primero Dice Tengo dos hombres Que están cantando Y adorándome Hignos en medio Y los presos Le están oyendo Son hombres Hijos míos Pero usted Que problema Al obro Tengo un problema Con mi marido Está atrevido Y hasta la solución Me dice Ya llegó la solución Solo Dios Sabía que me iba a llamar Este día Le dice Al diablo Este parado Con la vaca abierta Así a mi mamá Para decirle todo Y este Cuando quince Le hace pronto En la cita Trené una foto Del muchacho Y yo te lo hago Que le regrese bien Y más borracho Se hace después Hermano No ande de loco Arrodíllese a Cristo Llorele a Cristo A su nombre Si la mujer No quiere dejar Déjela que se vaya Pero no vaya un brujo Vaya a Cristo O las cosas O las cosas Le están saliendo mal Vaya Vaya a Cristo Por eso A Cristo Le voy ¿Vale hermano? Malaquén Y yo Cualquier problema Yo solo A Cristo Le voy Porque yo le voy A cualquiera Mi hermano Lo que yo decía Yo respeto Los diámonos Pero es verdad Hermano Usted no ve Que cualquiera En el nombre De Jesús Ahora Recibe la sanidad Mire usted no sabe Cuántos demonios Trae Yo Aquí viene un predicador Hermano Y ya comienza Sabes que yo soy un predicador No voy a decir su nombre Pero quería votar La gente a pura fuerza Yo eso no me gusta Mire hermano Un hombre Espíritu Santo Yo solamente un día Yo me acuerdo Aquí le hice a un hermano Aquí le dice Recibe Esa es unción de Dios Pero agarro la cabeza De mi hermano Y ya Hasta lo manda al hospital De poder empujarlo Esa no es unción de Dios Es de estonter Los predicadores Que quieren tomar fama ¿Cuál es la fama? Si la fama es del Señor De mi espalda hermano Está muriendo De mi gloria Entonces viene Que quiero tocar Este tema Bien profundo Dios dijo Este carcelero Lo voy a asustar Porque ahí hay dos Miro Dos Pero no estaba ahí Bendito sea Bueno Mi relación de nosotros Que hacemos este Miro Ay Señor ¿Cuándo contestará Mi respuesta? Es de yo gritar Cuando usted le dice Señor Señor Ya la respuesta está Quiero un testimonio Hermano Yo estaba orando Por la sobrina de ella De mi esposa Y le digo Señor Ya Cayó Y hubo un problema Y me fui yo No ando diciéndole a nadie Hermano Amén Mucha gente ¿Qué han pasado? Amén Yo no ando diciéndole Hasta al primo Al tío Yo solo Señor Haz la obra Y sabe que me mandó Un mensaje de Señor Y me dijo Ya la tenía el diablo Pero la no pudo ¿Sabe qué? Usted no mira los ángeles Los quirubines Que están aquí Aquí hay millares Millares de ángeles Aquí en este lugar Amén Amén Usted no ve Pero aquí hay ángeles Del cielo Amén ¿Tú sabes qué? Ya te dió esto Aquí se va a enderezar Porque aquí venía la iglesia Amén Vamos a dar el mundo Tengo que le voy a decir la palabra Pudo ver Esa gente Que allí había Dos hombres de Dios Ahora hermano Un católico Un testigo Jehová Usted lo está moviendo Las patas Y ya no hay a qué pensar ¿Será que estoy en la verdad? ¿Será que me voy de la iglesia? ¿Será que me hago Jesús solo? Dice Hay quienes comienzan a hacerle los pasitos Ya Ya soy yo internacional Unos pasitos Así le hacen Y ya está soplado Usted Repientate hermanito Aquí es que los humillemos al Señor Amén hermano Ya lo quieren Ya quieren Ya las alas Ser cristiano es otra cosa Ser cristiano es humillarse a Dios Ser cristiano es creerle a Dios Amén ¿Y cómo me vas a convencer que le crees a Dios? En el momento difícil Una vez me dijo un hermano Y aquí está Es que fije pastor Que no voy a la iglesia No voy a su nombre Pero aquí está Y él sabe Y él pone a reír No voy porque tengo una tos No No porque tengo tos Yo no voy a venir Yo voy a venir más rápido Amén Amén Más rápido a la iglesia A su nombre Que se contamine a otros Y anda chueco pues Yo andaba en medio A la chunchucubia Y después salió otra Que no sé cómo se llamaba En El Salvador Allá anduve Y aquí estoy yo La zica Amén hermano No le tengas miedo A la zica hermana Amén Linda Allá la vida Hermana Ahí estuvimos Amén Me viendo a todos ¿Sí o no hermano? En medio de la zica Y yo andaba Yendo a los doctores En medio de la zica Y una ñola que se lea así Ay que esta ñola es a vieja Le digo Dios la sangre tuya Tiene poder Señor Amén hermano A su nombre Aleluya Ya hasta el gobierno De Estados Unidos Estaba temblando El Obama No estamos preparados Dijo en una En una En la televisión Dice así No estamos preparados Para nosotros Poder esperar la zica Y esperar la chunchucubia Dijo Pues mi país Tiene la chunchucubia Y hay doctores Preparados Quien quiere más ciencia Más ciencia ya Perdón hermano Allá te dan Por una inyección Y te dejan Nueva Estados Unidos Estaba terminando El espacio Estamos preparados Aquí les viene hermano Que tiene África Aquí nos morimos nosotros Aquí solo saben Miren Los pobres seguritos Le están ordenando Bien la vaca Miren Más gente que todos los días Más los que van A los doctores Porque este Que tiene seguro Hasta ver A ver A ver Aleluya A su nombre Cuanto Dice Gloria a Dios Yo me arrepiento De haber ido al doctor Cuando llego al armador Me despejaron Hígado El hígado inflado Aquí por aquí Otra cosa Allá otra cosa Y le dije al doctor Yo estoy sano Hombre No seas loco Le dije Aquí la estadística Es esto Dice Pero no te preocupes Si no te vas a morir A mí me voy con Cristo Ahí supo que era cristiano Estás preparado Me dijo Porque eres cristiano Que sale llorando De aquí Me dijo No están preparados Hermanos Porque usted llora Cuando anda todo chueco Llora Sabe que no se va al cielo Sabe que se queda Sí o no Entonces Ay 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 Y ya está en el culto Aquí temprano Yo no voy a decir El nombre de una hermana Pero Dice que yo La miro a su hermana Cuando Esa vez Ya se iba a morir Del corazón Dios lo operó Aquí No es privado Eso no es mío Me gusta Dios Y la sana El corazón Pero esa mujer Hermano Venía a pie En un gran frillazo Y así Caminándome Y lo dije yo Aleluya Dios Hermano Es más perezoso Porque uno Conoce la gente Y pregunta Que el pastor Hay gente que Tiene a medio El culto Pero esta señora Venía en medio Del frío Y ahí Para la iglesia Dentro Y Dios la sanó Aquí del corazón Ya tres días Le quedaban por bandiana Y Dios me dijo Traela Porque la quiero sanar Amén hermano Y la honra Es del señor Amén Se fue de la iglesia Que yo le bendiga Pero Dios la sanó ¿Sabe por qué? Esa emergencia Ella Ella sentía La emergencia Ella sabía Que solo Dios Podía sanarla Pero hay veces Nosotros venimos A la iglesia Para que los vean No amamos A nuestro hermano Usted ve mi hermano Que torcando Que si orque más Amén No hay amor hermano Ah pero Oigan los niños allá A salir de ahí Los niños Son perversos En las casas Ahí está Mansito ahorita Pero al llegar A la casa Ellos quiebran platos Y los padres dicen Ay este niño Tan perverso Que me ha salido Usted es el que no sabe Correír sus hijos Este hijo es perverso Si el hijo El padre lo manda Si yo no hermano A cuánto lo mandan Los hijos aquí Levanten la mano Cuánto lo mandan Usted a sus hijos Como cuatro Los hijos se matan Hermano Durante un hijo Escuche bien Este en la casa Tiene que ser ordenado Cuando ya se casó El padre queda afuera Si le da de alzar El marido Bueno Y si no Que se vuelven A ver uno A los otros Y se lamban Como el buey Amén La vaca Cuánto le dicen Amén hermano Pero la durante Una Una gente Está dentro De un hogar Y está Chiquito Usted viejo Está sujeto A su padre Que no quiera A las avenidas Ya no le gustan Muchos jóvenes Aquí Amén A su nombre Bueno Si llaman el mensaje No importa eso Hay que ver usted Si van a ver Ustedes no van a ver A la cárcel Hay que ver usted Solo Entonces 28 Dice Mas Pablo Clamaba en gran voz Diciendo No te Amén Hagas Mas Pablo Clamó A gran voz Diciendo No te hagas Ningún mal Pues todos Estamos aquí Amén Hombre relajado Amén hermano Dígale Necesitamos gente Relajada Dígale Toca lo que tiene A su lado No te hagas Usted ya le ha dicho No te mates Hombre Eso no es nada Hombre Sabes que hay solución Para tu vida Ya le ha dicho Ha perdido usted así No Póngase en pie Hermano Poblito Ya estás joven Ponete en pie No te vas a pasar Y te llame Ponete en pie Así pasamos Sobre el bolo Nosotros No le decimos Cristo te ama Hermano Aló No hay amor Hermano Ya usted salve Ya usted A saber Hermano Porque esa es la banda Yo sigo diciendo Más allá del sol Y tiene un gran florero En medio del cajón El pobre hermano Aquí hermano Más allá del sol Ahí está el cajón Lo dejó el hermano Dice Coronó Y dieron Grandezo Mire Que le hacía así No coronó hermano Coronó para abajo Aló Aunque sea Es cristiano Y le miró A un grande corredero Y la gente dice Lo ganó el hermano Lo ganó Lo ganó Lo ganó Lo ganó Dice Y ahí está en el cajón El hermano Bien Con sus manetas Lo ganó Lo ganó Lo ganó El hermano Lo paría Si él le ocupa De verdad Que no seamos El payaso Porque Dios No fue payaso En la tierra A hacer cosas Terribles Pero también Dios Mostró hermano Que él No le tuvo miedo A la muerte Amén Entonces ¿Cómo decía el 28 hermano? Léganlo 28 Vámonos Amén Más Pablo Clamaba Más Pablo Clamó a gran voz Diciendo No te hagas ningún mal Pues todos Estamos aquí Todos O sea En otras palabras Pablo ¿Qué te pasa? Ven De nuevo No te hagas daño Todito Porque ya vamos a ver Ahí está Mira No te hagas daño Ahí está Tranquilo Relájate papá ¿Qué? ¿Qué? ¿Está más igual a nosotros? Con problemas Hablaron de los hermanos Ahí no hay amor Ya se están muriendo Del ataque Y más sin la expresión alta Se va a morir Ya es tiempo Que hagamos Adiós de verdad Raro A su nombre Parezco payaso Pero es verdad Parece que me duele La muela No me duele Ya no tengo Pero es verdad Amar a Dios Es otra cosa Relajado Él no estaba Él no estaba diciendo El señor Me acaba de sacar De cinco Me abrió Miren No está hablando Del pecho Hermano Lo sacó De la cárcel Y no estaba ahí Diciendo No te hagas daño Él no le dijo ¿Sabes qué? Mi Dios tiene poder ¿Sabes qué? Arrepentiste No le dijo así No te hagas daño Niña Le dijo A mí hermano Y nosotros ¿Qué nos pasa a nosotros? Cualquier problemita Ya el hermano Tiene en la iglesia Porque un hermano Le duele la muera Ya no viene a la iglesia Y dice Ya te digo Me llamo hoy Porque ahí no hay amor Usted anda buscando amor Usted está a falta de amor Refugio en Cristo Allá hay amor verdadero Allá hay amor verdadero Amén hermano A su nombre 29 dice Ya los vamos Cate 29 y no los leo Amén Entonces Él entonces pidiendo luz Se precipitó Adentro Y neblando Se postró A los pies de Pablo Y de Silas Se postró El 30 dice Amén Y sacándolos Les digo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Yo ¿Por qué ¿Por qué se lo ganaron? Una Dios tembló Mostró Dios su poder Otra Lo que él estaba diciendo Que Dios quería mostrar su poder Para mostrar Que él puede mover Los cimientos Los problemas tuyos Los míos Él los tiene controlados Pero nosotros Descontrolamos nosotros Deme fuerte palma Señores Entonces toca el que tiene El problema es de Jesús Pero controlado La gente hace lo siguiente ¿Qué pasa? Es esto Miren hermano Cuando tienen el problema Se van de la iglesia Y ya no vienen Y es al revés Cuando yo tengo más problemas Es cuando más temprano Estoy aquí Amén Pero ¿Qué hacemos nosotros? Y los alejamos Entonces el carcelero Señores ¿Qué tengo que yo Para ser yo salvo? Pero ¿Quién era? ¿Un carcelero? ¿Qué es un carcelero hermano? ¿Quién sabe? ¿Alguien que está cuidando? Las puertas De la cárcel Y está preparado Con un palo quizás Y le dan O algo Pero Dios le dan Entonces Dios necesita Que nosotros Le creamos En medio De los tiempos Pero no le creemos Y la hermana Yo le hago por aquí A diez veces Ustedes van a ver yo Este fin de semana Habitaron como tres Levanten la mano Levanten la mano La gente recibe a Dios Solo por emergencia Santo A mí el palme Me hace el favor Está viendo una gente Que no conozca a Dios ¿Cuántos somos cristianos aquí? Aquí estoy hablando con la iglesia ¿Cuántos tenemos que creer hermano? ¿Cuántos creemos al Señor? Tenemos que creer Que lo imposible Lo hace lo posible A su nombre Señores Le dicen ¿Qué tengo que yo Hacer Para yo ser salvo? Lo que tiene que hacer El hombre Es humillarse a Dios Carcelero Se humilló a Dios ¿Y sabe por qué? Porque vio La gloria De Dios Hermano Pero hay veces Una peleíta Ya Se va a formar Lo que Y todo Fíjense que hay mujeres Aquí no hay En otro departamento Hay mujeres Con un problemita Pá se va a acostar Con otro hombre ¿Ya se va a formar el problema Con eso usted? Y después llega ya Toda con la cara agachada A la casa El eje A él no le dice Porque lo deja Amén hermano Solo se puede Ejemplo Aquí teme a Dios No al marido Que Dios Que te va a salvar Amén Fíjense que Que yo toqué un tema Ya a tiempo Con una hermana Y platicamos con ella Y aquí han habido casos Fuertes hermano Los cuales Hermano Como pastor El pastor debe ser Muy reservado Y tener Cualidades de pastor Y tener cosas Internas De la iglesia Pero sabe que Hay cosas que usted En el mundo hizo Usted eso ya no lo recuerda Ahora aquí Ahora usted tiene que Tener respeto a Dios Pero en el mundo ¿Quién respetaba? Si yo tenía como Veinte mujeres hermano Era un animal Pero ahora en Cristo Usted debe de respetar A su viejo Y usted a su viejita Que tiene patas pandas Amén hermano Pero en el mundo ¿Y quién? El mundo hermano Anda como que Lleva suelta uno Si no hermano A la fiesta Y anda Donde quiera Y ya cuando uno Es libre hermano Cuando llega A los caminos De Dios Dios liberta Al hombre Y lo hace libre Amén Pero dice la Biblia Que hay que apartarse De pecado Amén Lo llamé Dígamosle Jorando hermano Yo mi familia No es convertida Pero yo la he dejado Para Dios Una de mis tías Se había descarriado Miren Llego yo Y le digo Que nadie profeta En su propia casa Pues Dios Si no me gustaba Si no me gustaba Las dos me gané Y ahí están Adorando a Dios Porque está La promesa De Dios Que va a ser salvo Tú Y toda Tu casa Amén Así es que Ni un garroberro Que tiene al lado Se le va a quedar Sigue orando Por sus hijos Hermana Yes Sigue orando Sigue aclamando Hay que tener Sabiduría Pandillero Le dice La mamá Ya te las pandillas Y él está Tampando más La pandilla Mi niño precioso Venga Mi niño Usted es lindo Hijo que yo tuve Pero usted Que me está fallando Papá Venga Mi amor Vángase Usted no me va a dar Cuesta gente Usted tiene a su padre Yo soy su padre Ok Usted Hable conmigo Las cosas Y ya se encierra Allá en el cuarto Y ya están hablando Y le dice No Pero ya vas a ver Le dice No estoy con espada Ni con ejército Sino con su santo espíritu De Dios Hermano Con que no ha cambiado Usted Quiere cambiar a su hijo Hable No sea tan cabezón Ahí pegó Creo En un silencio Amén Con que no he cambiado Yo Y quiero cambiar A vos Yo porque veo Una mujer con arete Aquí Me viene enseñando Las piernas Que las enseña A mí no me importa Si los carnudos La van a ver Que la miren Ellos Yo no Amén hermano Eso ya Pasó en la historia Pero hermano Míramo una cipota media Con la paz Todos los hombres Por eso es que le digo Que se curan De esas cosas Ustedes Sus piernas Amén Porque aquí hay Varios Y mujeres Viene uno Casoneta Y están medio Están bonitas Las piernas Medias Regositas Está mejor Que el mío Dice A su nombre Cuántos de las palmas Señores hermanos Se goza Se goza Se goza Vea Va a ser salvo Tú Dígale Dígale al diablo Va a ser salvo Yo y toda mi casa Dígale Que lo respeta El diablo Va a ser salvo Mi casa y yo El que no te gusta Diablo Que lo va a rematar Dígale En el nombre de Jesús Sigo mejor Carcenero Y ahora Ya es cristiano Porque ya es cristiano Amén Sigamos En el 30 Y quedo Vámonos Y hablaron Y le hablaron La palabra Del señor A él Y todos los que Estaban en su casa Le hablaron La palabra A él Aló 30 Y el que sigue Fíjense Vamos Dice Gloria al señor Y él Tomándolos En aquella misma Hora de la noche Les lavó Las heridas Y enseguida Se bautizó Él Con todos Los suyos Ay Dígale Que tiene A tu lado No como tú Que no te quieren Baptizar el sábado Dígale No como tú Que no te quieren Baptizar el sábado Dígale ¿Sabes por qué No quieren baptizar? Porque andan Un pie aquí Y otro allá Arrepiéntanse Al instante ¿Qué es instante? ¿Qué es instante? ¿No les dieron Enseñanza bíblica? ¿No les dieron Enseñanza? ¿Nada? Y todos Los sirvieron En el agua Dice Hay una edad Seis meses Siete meses Pero el pastor Voy a pensarlo Dice ¿Qué es lo que Estás pensando? ¿Qué es lo que Estás pensando Hermanitos Mediocres? Lo que pasa Es que andamos así Así ¿Ven? En los 50 Y en 50 Para el mundo Nos tomen Decisiones De una vez La iglesia Fue todo En los valles Para el diablo A su nombre Dele gloria A Dios Entonces Al instante Tomaron decisiones Para casarse Ya tienen Tres días O cuatro Y dije Tal vez Pienso En otras semanas Le dije No sé Pero Y le hace así Una pronadera Yo no me truenan Los dedos ¿Cuánto está contento? Al instante Acción Amén Aquel día hablaba Con el hermano Este Salvador Instante Rápido Hay que casarse Hermano Ya están juntos Ya 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 se aman Ya están juntitos Ahí ¿Y qué esperamos? Entonces A mí Vamos a seguir Hablando de eso Mira que había una Y por ahí está una Póngase en pie Nunca me caso Decía Póngase en pie Hermana Julie Póngase en pie Para que Ya lo vas a dar Certificado Póngase en pie Hermana Póngase en pie No tenga vergüenza Que siempre lo vas a pasar aquí Se casó Ya hace poca Semana pasada No me caso Decía Dios Caprichura No me caso Decía Y cuando Más alto Él quiere Y él está Miendo Digo Ay Ni más Ahí van Peladas ¿A mí Hermano? Ahí ven El paquete Todo eso ¿Qué es verdad? Aquí no existe Tintintintín Hermano Ya casen Sí hombre Ya se quieren Casen Sí hombre Hagan 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 algo Hermana Puede que el diablo En los hogares Baila Como está En la gran fornicación Pero cuando se casan El diablo dice Aquí ya No le hago Y lo que le va a bautizar ¿Cuánto va a bautizar Hermano? Levanten la mano Uno Creo No importa El sábado te baño El sábado Te estoy avisando Amén Y los demás Le vamos a seguir enseñando A ver unos tres años No importa Amén Pero al rato Vas a convencer Con la palabra Vas a convencer Amén hermano Porque si una cosa No obligado Es verdad Esto no es obligado Esto es que le renazca Y usted tenga el deseo De servirle a Dios Porque vengo yo Venga niña Venga Yo la bautizo Ahí en Potomac Pero vino Porque yo le estoy diciendo Aquí Pero en ella no hay No Es verdad Hágalo porque usted quiere Servirle al Señor No para cumplir el pastor No para cumplir a la tía A la hermana A su abuela A nadie Hágalo porque usted ama a Dios Amén Entonces no hay problema El sábado de malquismo Contigo me voy ¿Cuántas eran palmas De ellos hermanos? A su nombre Fíjense que cuando leí el evangelio A los tres meses Estaba bautizado Y leí Juan 3.16 Fue bautizado Y así lo hacía Amén Pero no importa Fíjense que un gran mensaje A su nombre Y es que el que no se bautiza Tiene dos problemas Escuchen bien El que no se bautiza Tiene No puede tomar santa cena No puede Predicar La palabra de Dios Hay cosas Y en 16.16 Dice El que no creyera Será Condenado Hay un pero ahí Que no me gusta mucho Mi hermano Por eso es que Nosotros Como pastor Cazamos Arreglamos los hogares Y le decimos la verdad ¿Por qué? Para estar preparado Hay quienes Tienen ya hasta dos cifres No es que Que estoy pensando ¿De qué es lo que estás pensando? No hay amén Mi hermano Al instante Acción Dígale Que tiene la Acción Dígale Mañana El otro año Le sirve al Señor No hombre Tenga vergüenza Ya es tiempo Hombre Ya tenés bastante tiempo Estar sentado Ya tenés callo Estar ahí aguantando El mensaje Y siempre Hay con la boca Todas de saber Unos grandes aritones Con las cejas quitadas El viejo loco Pintándose el pelo Arrepiéntase Ay que no soporto Estas canas ¿Qué es eso? Es que alguien Me está diciendo Que me pinta el pelo Y me quiero ver bonito Para que la otra chamaca Me vea bonito Y si no La pintura es para los carros Y para las paredes Pero no Para la gente A mi hermano Aquí no hay Aquí Aquí Ya tenés que había Una Amén Entonces Digámosle Los vamos Y nosotros Venimos como El 9-11 Si afecta a Cristo Si afecta a Cristo Diga Señor Jesús Señor Jesús Ni puede decir La oración Pero ya mañana Dios no es 9-11 Dios se respeta Y cuando recibimos a Dios Porque lo amamos De verdad Dios no es pará De buce Ya es tiempo hermano Que agarremos carácter De verdad Hombre, mujer Carácter de Cristo Amén Allá por cualquier problemita Cualquier cosita Ya estamos vacíos Vincamos Amigo Los postuose El corazón Aleluya Pero no de amor Sino de ¿Quién decía? Jesús viene Cristo viene ya Ya huele a Cristo Pero si andamos así Medio que es así ¿En cuánto aprendimos Del mensaje? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno, dos A su nombre Hay alguien en esta noche Que aquí Que los visita No hay ni uno Por eso El prediqué con libertad Amén hermano Así es que Cuando un alma Se arrepiente Jesús A su fiesta No sea Puesto en pie En la iglesia Vamos a orar hermano Gracias Dios Por tu palabra Amén 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 Amén